¿Cuántos se conocieron ustedes? Venía, Darín, adelante, venía, no sé qué careta en el medio y esta con Lola Bertet. Ah, una cosa que organizaba Gabi Sabatini, Tenis por la Vida. Sí, una cosa así. Nos ganamos un plato. Javi me dice, mirá, no me preguntes nada porque yo no sé improvisar. ¡Una Bí! ¡Verdad! ¡Sara! Viene Darín, me hace un chiste que me re-triplea. Viene el otro que no sé ni quién era, que me hace un amargo. Y la primera persona que me habló del clan Polka, porque nosotros, imagínate que eras vos con Lola. Y ahí nos pegábamos. Nos hablaba alguien y estábamos chochosos. Estaban llegando para grabar. Una escena, que nos tiraran una escena. Pero ahora, ¿cuál es la guerra de los Roses? ¿Qué fue lo que te gustó del personaje? ¿Habías visto la peli? Todo, todo. Vi la película, trabajar con Adrián en ese teatro. El personaje, el personaje era un personaje para mí. Y bueno, la leí y me reí tanto de solo imaginarme lo que podía pasar con Adrián. Y las barbaridades que le tenía que decir. Aparte, él era mi jefe y yo... ¡Te le quitabas! ¡Te le quitabas! Mis empeados te odian. ¡Ah! Mis empeados me aman. ¡Te odian! ¡Te quieren ver muertos! Pero aparte vas transitando un montón de lugares. Porque desde el amor más puro... Todo. Pasa de todo al odio total. Y aparte, lo bueno es que la gente... Lo que pasa es... Es un show la guerra de los Roses. Y lo que pasa es que la gente también puede proyectar algo, algo de su relación, de pareja, de su matrimonio, de todas sus cosas. Como vos, Alejandra, con Rubén. En mi historia. Van mucho en pareja, también van mucho a divorciar. Y se vuelven solos. Van en pareja y después van por separado. No, uno siempre lo cuento porque, viste, cuando te preguntan anécdotas de un teatro. No me han pasado muchas cosas. Más que equivocarme en la letra, alguna estupidez. Hacer borracho una función. ¡Me estás corriendo! No parece que yo pudiera hacer borracho una función. ¿Cómo fue? Contá cuál fue la vez que fuiste a empeado a hacer la obra. Y ese porque en vez de tomar una copita de champán como siempre, nos tomamos unas copas de vino. Haciendo una obra de Shakespeare. Y cuando empecé a hablar, además que la escenografía eran unas puertas de dos metros de alto, que lo teníamos que tener cada uno. No tenían un pie donde vos la podías parar, la tenías que tener. La puerta se me iba para adelante y se me iba para atrás. ¡Se movía sola! La lengua era como una lengua ancha que no me entraba dentro de la boca. Y tenía que hablar de esto. Mi cabeza estaba bien. Claro, es el cuerpo que no respondía. En un segundo yo decía, bueno, me tiro al piso. Me hago la desmayada. Llega la ambulancia. Me sacan cuando estoy afuera en el hall. Y yo digo, está todo bien, no pasó nada. Todo eso mientras que intentaba decir un texto que es un poco complicado, un texto de Shakespeare. Pero bueno. Sí, un poco. De ahí en más, nunca más bebía alcohol. Salvo para mojarme los labios antes de alguna función. Ahora me llevo a tomar algo con esa escalera. ¿Estás todo el tiempo en el escenario? A mí me muero. Sí, estamos todos. Sí, dura una hora y veinte. La obra es una hora corta. Muy corta. Uy, uy. Bueno, y claro, no fue en la Guerra de los Roses que me presentó. No, no, porque no es de Shakespeare. Es que me emborraché. No, claro. Te emborraché. No es de Shakespeare. No, es de Shakespeare, tío. Es rápido. Es de café. Bueno, y ¿qué te iba a decir? No, me vas a contar algo por lo que pasa. Claro, y una vez, y lo dejé de stand-by, y uno le pidió a una chica si se quería casar con ella, se ve que era una pareja. ¿Ahí en el teatro? En el teatro después de ver los Roses. No. Pidió micrófono. Ah, ¿ahí en el teatro? La gente se estaba levantando para irse a sus casas después de haber visto cómo terminaba todo mal en el matrimonio, y él le dijo, ¿te querés casar conmigo? Y no. No llegamos a escuchar. No, no quiero. Ni la respuesta. Cienradios.com